Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción ¡Hey! Querida Flor, si quieres de una vez presentarlo ¡Con ustedes! ¡Hey! Ledis ya me pidió que lo presentara diferente A ver Él se autodenomina El Orgullo de la Colonia Gremial ¡Vámonos! Él es ¡El Capiférez! ¡Eh! ¡Lo dijo bien! ¡Lo dijo bien! ¿Qué crees que soy o qué? Un saludo a la Colonia Gremial en Aguascalientes ¡Eso! ¿De ahí eres? De ahí soy Ahí estaba yo Mirando barrio Mirando barrio Mis primeros vicios ahí Saludos a toda tu familia A toda la gente que nos ve en Aguascalientes Capi, este hombre baila muy bien No, no, no Este es un maestro, de hecho ¿Trae el pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi? Lo trae Lo trae de fuera ¿Su camuflaje? No, no lo trae fuera No, o sea, ni viene de afuera Ah, afuera, afuera Es exitoso Sabe cantar Sabe bailar Hay unas gafas Que parece un X-Men, te lo juro ¡Exacto! Él es El Mirpavón No te voy a perdonar No te voy a perdonar Solo pensiste conmigo Tú no tendrás que pagar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Solo pensiste conmigo Ya me quito esto Ayer llegaste a que ya venga la alegría Y lo primero que dijiste es que quiero retar al Capi ¡Pum! Sí Quiero retarlo porque... No, digo, quiero retar a este estúpido ¡No! No, digo, estás listo Subtexto Porque baila ¿Baila? Soy Benet Porque quiero aprender de él Porque canta también Y que cante Y quiero que la gente se divide A mí lo que me preocupa es Ximena estaba conflictuada que a quién iba a apoyar Entonces, si quieres decida de una vez, Ximena ¡Valora! ¡Valora! Se quedó contigo, Capi ¡Valora! 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 Platícanos de tú, síguese aquí Que es tu nuevo sencillo Es una canción muy bailable Una canción muy romántica Ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales En nuestro canal de YouTube Grupo Cañaveral Oficial Y bueno, es parte de un disco que viene muy pronto Que estaremos, de alguna manera, potencializando Con grandes personalidades de Latinoamérica Y algunas personalidades del otro lado del charco ¿Cuántos años de Grupo Cañaveral? 28 años cumplimos en este 2023 Y vienen muchas cosas, muchas sorpresas Muchos conciertos Mucha gozadera Y más... Ah, no, ya no estamos en nuestra ciudad Ya no, ya no están Ya no vamos a cocinar Súperalo Súperalo Pero estás a punto de ganarle o no al Capi Estoy a punto de echar las ganas y ganarle al Capi Ahí está el código QR Voten ustedes desde su pantalla Emil Pomón, Capi Pérez, 3, 2, 1, ahora ¡Viva! 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 Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Y arriba yo Mi papá y la chona Y abajito me quedé Eh, 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 eh Y más nunca me solté Eh, 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 eh Besito mojado Sin ver por otro lado Y ahí yo me quedé Eh, eh, eh ¡Vamos! Llegó el pavo, 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 llegó el pavo y vino desde el mayor, porque aquí hay mucho mejor, allá pasa más traba. ¡Ay, maldita cucarán! ¿Dónde le vino a picar? ¡Ay, maldita cucarán! Yo la tengo que matar. ¡Ay, maldita cucarán! ¿Dónde le vino a picar? ¡Ay, maldita cucarán! Yo la tengo que matar. ¡Ay, maldita cucarán! Yo la tengo que matar. ¡Ay, maldita cucarán! Yo la tengo que matar. Yo la tengo que matar. Tengo que matar, Capi Pérez, porque has bailado muy bien, querido Emir. Gracias, amiga. Capi, ¿tú estás bien? Estoy bien, yo entero. ¿También estás otra ronda o no? Otras dos, si quieres. Carapia. Entero. Ahí está el código QR, estoy a punto de cerrar votaciones. Emir Pavón y Capi Pérez, los dos lo dieron todo. ¿Cuál es el género que más se te complica, Capi? La verdad, la tropical. La tropical. La tropical se me complica. ¿A ti? Y lo que más se me da es el perreo sucio, así, subterráneo, intrauterino. ¿Así? Aquí nomás. A todas las estaciones de radio para que lo pidan. Capi, ¿qué va a pasar si pierdes? Si pierdo, me van a obligar a invitarlos otra vez a la resolana. ¡Ay, no! Y la pasamos también, hombre. ¿Qué va a pasar si pierdes? ¿Qué va a pasar si pierdo? Pues me invitan otra vez y la revancha con este rudo. Y entonces, ¿y con Jimena? Con 51%. Ya se te rencor. Se traicionó. 51%, solo un... Un por ciento. Dos, 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 dos. Roger, sal de este cuerpo. ¿A qué te comprometes? El ganador de... El ganador de Ganar al Capi es... No manches. Ay, Capi, quiero ver acá la angustia. Por favor, denme frente, denme frente. Pavoneo, es que... Denme frente, denme frente. Pavoneo, muy chido. El ganador es... ¿Quién? El Capi Pérez. Bien, Capi, bien, bien, perdón. La feria de San Marcos. Sí, bien, la revancha, papá. Sí, bien, la revancha. Todo es por culpa de que hiciste perder a Jimena con el hígado de San Marcos. ¿Qué te pones presentarme? Me dijo, vengame. Sí. Nosotros continuamos. Tú sigues aquí, lo más nuevo, Emir Pavón y Grupo Cañaveral. Continuamos aquí, venga la alegría. Bien, Capi. ¡Vamos por vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!